Fla, 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 fla. Hola, Sam. Hola, Wes. ¿Quieres conocer a mi hermana? Ah, por supuesto. Sí. Oye, Julia. Oye, Julia. Quiero presentarte a mi amigo Wes. Hola. Wes. Hola. Hola. Oye, Julia, ¿quieres jugar con nosotros? Quedarme con Flopster. Bueno, podemos pensar en algo que podamos jugar todos juntos. Ah, creo que tengo una gran idea. Puedo ir por mi caja de disfraces y podemos jugar a disfrazarnos. Ah, suena divertido. Pero verás, pues, Julia tiene autismo y juega los disfraces de forma diferente. ¿No le gusta la sensación de las etiquetas en la ropa o cuando tiene que meterse las blusas por la cabeza? Ah, no le gustan las etiquetas. Espera. Creo que tengo algo perfecto. Es muy suave y creo que le va a encantar. Ah, muy bien. ¿Qué dices, Julia? ¿Quieres jugar a disfrazarnos? Disfrazar. Ah, sí, sí, sí. Es grandioso. Ahora regreso. Está bien. Oigan, miren esto. Estoy muy emocionado. Aquí están. Oigan, amigos, amigos, miren mi sombrero de rana. Ay, se ve muy bonito. Ah. Y para ti, para ti, Julia, traje este lindo disfraz de conejo. Es un sombrero suave. Como Flopster. Como Flopster. Conejo y rana saltan. Sí, es cierto, Julia. El conejo y la rana saltan. Sí. Ah, Sam salta. Ah, buena idea. Sam también podría hacer algo que salta. Ah, sí. Veamos. Canguro. Sí, yo seré el canguro. Vamos a saltar. Nos vemos bien. Ah, fantástico. Salta. Salta. Flopster. Flopster. Él también. Salta. 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 Salta de rana. Sí, es cierto. Un salto de conejo. Sí. Salta. 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 Salta.